Este es el pastor Germán Ponce, ¿verdad? Y what's up dude, ¿cómo están? Y bueno, estoy en Altara Acabo de salir de clases Y estoy aquí en el mall Bueno, voy para Cars porque Meli está allá Están regalando un montón de cupones A ver, ¿qué está pasando por aquí? Al parecer es una exhibición de pastel Mmm, se miran prometedores ¿Y estos autos? Uy, me gusta este rojo ¿Será que los estarán surqueando? Bueno, como sea, ya llegué Hola, bichos ¿Se me invitan al cine? Sí, hola, Yasmin No, no, no me interesa Lo siento por eso Acabo de salir de clase Ya pasó muchísimo tiempo Así que ahora voy a hacer Pues ejercicio Y después, bueno Vamos a ir a Altara y tal vez Podríamos ir a otro lado Así que nos vemos al rato Salgamos aquí un ratito a la piscina Bueno, podemos observar en la piscina Algún día me voy a meter, sí Pero no sé cuándo ¿Dónde están todos entrenando? Ahí está la Ingrid Voy a ver qué hay aquí por aquí arriba Que se miran como que estuviera todo abandonado Un montón de sillas Mesas Y esto es un acceso hacia el polio hacia arriba Así que no entiendo cómo está esto Perdón, lo siento Ok, seguí caminando Giraba hacia la izquierda un poquito Cuidado con el túmulo No sé cuál fue el pedo Pero eso hizo que lo hiciera Mira, Carlos, me va a reventar No te voy a reventar en serio Oye, sí, para aquí Dobla a la derecha Entonces, alto Subí la pierna Muy bien Acabamos de llegar ahorita a GoBru Que es aquí donde vamos a comer Poder estar en restaurantes donde vienen Ensaladas, helados Empareados, etcétera Mira, nuestros rótulos, que geniales Así que voy a pedir ¿Qué tenemos aquí? GoPita Bueno, es muy bien Ensaladas Todo son muy deliciosos Y muy bien a la vez Delicioso Buenas Me da una GoFiesta Y un smoothie de Coco Piña Por favor Ay, miren esta delicia Qué deliciosa Bueno, así que Vamos a comer Bueno, esta semana No me voy a comprar una Spinner Así que voy a comprar un llavero Bueno, voy a ir a este souvenir Que está aquí en el mall Para comprar un llavero Que aquel día vi unos Que me encantaron Así que vamos a ver ¿Cuál es el que escojo? Bueno, veamos Tenemos aquí este Pokémon Legendarios Roku Pikachu Está muy difícil También están las evoluciones de Eevee Pero bueno Escojo el de los Pokémon Legendarios Para sentirme protegido Ay, que vieja tan muela Que no puede desatar eso Si Nunca es apenita Vengan aquí Ah, sí Gracias, mola Cóbrame rápido Que me lo quiero poner Qué genial ¿Quién anda aquí? ¿Usted es el pastor Germán Ponce? Sí, para sentirme Sí Un placer igual Un saludo Ah, como te gusta Gracias Dios te bendiga Igual Oh my God No hicimos mi alza Yo no, yo solo hice así Ok, yo lo hice Pobrecito perlobito Alguien se me cayó Quiero un expreso No van a creer lo que dice Anda comiendo Bueno Bueno, estamos aquí En el bus justo De irme para la casa Esto ya ha sido Super genial Y es hora de regresar Miren a la Meli Piquito de Meli Piquito de Meli Piquito de Meli Chicas Hola Hola Todos de momentito Se acuerdan del perro La semana pasada Bueno, ya está En plena descomposición Hasta los huesos se le miran O sea Qué asqueroso Hielo de gusanos Y apesta Super horrible Ok Sigamos Mira lo que está pasando Aquí en la casa No lo puedo creer Todos los artistas Son muy extraños Qué Genial Diego Quitate Y hello Ya estoy aquí en la casa ¿Verdad Spigy? Como sea Uh ¿A quién tenemos aquí? Hola Sofía Voy, voy 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 Hola Prima Hola ¿Qué haces? Hola 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 Asimilar ¿Qué? Hola 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 Va a sonar un poco sadico Lo que voy a decir Pero a ti te vamos a poner fin ratita ratas son una rata de la naturaleza verdad spike verdad spike así que qué le podemos hacer con esta ratita pues la vamos a ahogar no soy yo es que tú eres una rata y a mi mamá no le gustas pero por la ratita se está ahogando y bueno esto ha sido todo por hoy todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben si les gustó denle suscríbanse para los que no se han suscrito y recuerden seguirme en snapchat como josh 999555 para así ser amigos todos y compartir nuestros momentos y bueno creo que esto ha sido todo y hasta la próxima llegamos a estar